Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la fuerza de rozamiento estática. Mi nombre es Guillermo González, soy doctor en física. Comencemos. Para hablar de la fuerza de rozamiento estática vamos a hacerlo a través de un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos un bloque sobre un plano inclinado en equilibrio. Sobre este bloque están actuando dos cuerpos, uno es la tierra y otro es el plano. Cada uno de ellos ejerce una fuerza. ¿Cuáles son las fuerzas que están ejerciendo estos dos cuerpos? El de la tierra es la atracción gravitacional que ejerce la tierra sobre este bloque que tiene cierta masa, lo atrae gravitacionalmente hacia abajo y si no hubiese ningún otro cuerpo pues simplemente caería. Sin embargo pues en este caso tenemos el plano. El plano inclinado le va a ejercer una fuerza, en este caso opuesta y del mismo valor del peso, de tal manera que se va a lograr el equilibrio de fuerzas y va a permanecer estático. Ahora, esa fuerza que está ejerciendo el plano sobre el bloque, ¿cuál es su origen? Entonces para ver cuál es el origen de esa fuerza, pues esa fuerza solamente va a aparecer cuando el bloque y el plano estén uno muy cerca del otro. Si están alejados pues simplemente esa fuerza no está. Entonces la fuerza va a aparecer del contacto entre las dos superficies. Entonces para entender cuál es el origen de esa fuerza de contacto, de dónde proviene, entonces vamos a generar aquí una... vamos a ampliar la imagen de las dos superficies y vamos a ver qué encontramos. Entonces cuando se amplía la imagen de donde interactúan las dos superficies, entonces vamos a ver estructuras de este tipo, no son estructuras muy regulares, a pesar de que uno macroscópicamente ve las superficies muy lisas, al microscopio se van a ver estructuras, una serie de estructuras irregulares. Pero aún pues observamos esto microscópicamente, pero sin embargo todavía no vemos cuál es el origen. Entonces vamos a ampliar un poco más, vamos a amplificar un poco más la estructura hasta que vamos a llegar a las moléculas, a los átomos y vamos a observar, bueno, cómo son las interacciones entre ellos. Entonces aquí tenemos un modelo de atómico, núcleos con protones, neutrones y alrededor en unas nubes electrónicas orbitando los electrones. Bueno, ¿cómo son esas interacciones? Pues ya los átomos, las moléculas tienen cargas eléctricas y esas cargas eléctricas interactúan. ¿Cómo son esas interacciones? Entonces en el caso, por ejemplo, de las cargas positivas de este núcleo y las cargas positivas de este núcleo, la interacción es repulsiva. Entonces, por ejemplo, estos protones de acá van a empujar estos de acá y lo van a hacer lo mismo con los demás. También están las cargas negativas. Entonces, por ejemplo, estas cargas negativas acá, que tengo acá los electrones, van a atraer eléctricamente a estos protones. Es decir, que vamos a tener en este caso fuerzas repulsivas y fuerzas atractivas. También vamos a tener, por ejemplo, en el caso de los electrones, estos electrones de acá, esta nube electrónica y esta otra nube electrónica, esta de acá le va a ejercer una fuerza repulsiva. Ahora, entonces vamos a tener un conjunto de fuerzas atractivas y repulsivas de origen eléctrico enmarcadas dentro de una fuerza fundamental que se llama la fuerza electromagnética. Ahora, pues hay fuerzas atractivas y repulsivas. Entonces, al final, ¿cuál es el resultado de esa fuerza? ¿Va a ser atractiva o a ser repulsiva? ¿Cómo va a ser? En principio, podríamos pensarlo teniendo en cuenta que las interacciones eléctricas son interacciones a distancia. Entre más cerca estén las partículas, la fuerza es mayor y entre más alejadas estén, la fuerza es menor. Entonces, en este caso, tengo los núcleos atómicos distanciados y genera una fuerza repulsiva. Estos electrones están más cerca a estos protones que estos protones a estos protones. La fuerza atractiva sería, en principio, de mayor valor que esta. Sin embargo, cuando uno observa acá las nubes electrónicas, las nubes electrónicas son lo que están más cerca. Es decir, que finalmente la fuerza que va a predominar cuando hagamos esta suma de todas estas fuerzas de interacción eléctrico, la fuerza que va a predominar es una fuerza repulsiva. Entonces, las superficies están hechas de millones de millones de moléculas y entre todas ellas interactúan atrayéndose y repeliéndose, pero finalmente las fuerzas que van a dominar van a ser de carácter repulsivo entre las superficies. Entonces, devolviéndonos ahora en la escala, yendo hacia la escala un poco más grande, entonces podemos entender que esta superficie, que es la superficie del plano inclinado, ejerce millones de fuerzas repulsivas microscópicas sobre la superficie del bloque. Si sumo esos millones de interacciones de repulsiones eléctricas, las sumo, voy a obtener una fuerza macroscópica apreciable que voy a poder medir en el laboratorio, en un laboratorio, digamos, como el de la universidad, podemos medir esta fuerza macroscópica apreciable hacia arriba. ¿Ok? Ese es el origen. Entonces, el origen de esa fuerza que está ejerciendo una superficie a la otra está enmarcado dentro de la fuerza electromagnética. En este caso, la repulsión electrostática es la que domina la interacción entre las superficies. Bien, entonces, pues ya tenemos la explicación de esta fuerza, cuál es el origen de esta fuerza, una repulsión electrostática enmarcable dentro de la fuerza electromagnética, y está el peso, que es la fuerza de atracción gravitacional. Ellas dos, en nuestro ejemplo, son iguales y opuestas y permanecen en equilibrio. Ahora, lo estándar, lo típico, es que esta fuerza de repulsión electrostática se denomina fuerza de contacto y usualmente se separa en un par de componentes. En una componente que va paralela a las superficies que interactúan y otra componente perpendicular a las superficies que interactúan. Entonces, esta fuerza la puedo escribir en términos de dos fuerzas, una paralela a las superficies y otra perpendicular. De tal manera que esta componente paralela a las superficies más la componente perpendicular me da como resultado la fuerza de contacto. Ese par de fuerzas que son paralela a la superficie y perpendicular a la superficie reciben los siguientes nombres. En el caso de la componente de la fuerza de contacto que va paralela a la superficie, esa fuerza se llama fuerza de rozamiento. En nuestro caso, las dos superficies están en reposo una respecto de la otra, entonces vamos a decir que se llama fuerza de rozamiento estática. Y otra fuerza, la otra componente que es perpendicular a las superficies que interactúan, de la fuerza de contacto a la componente perpendicular, esa fuerza la llamamos la normal. Ok, pero en este caso vamos a dedicarnos a estudiar la fuerza de rozamiento estática, que es la componente paralela entre superficies. Bien, entonces vamos a estudiar esa fuerza de rozamiento estática. Entonces, para estudiarla, entonces vamos a hacerlo a través de este experimento. Es un experimento que se puede hacer de forma sencilla en el laboratorio. Aquí tenemos un bloque, esta es la superficie de la mesa y aquí le aplicamos una fuerza con un dinamómetro. Entonces, en esta situación de equilibrio estático, las fuerzas que están actuando sobre este bloque van a ser la fuerza normal, el peso, atracción gravitacional, la fuerza de rozamiento que frena el bloque, impide que se, digamos, se desplace debido a la acción de esta fuerza que ejerce el dinamómetro. Estas son las fuerzas que están actuando. Aquí escribo la suma de las fuerzas, el peso, la normal, la fuerza de rozamiento estática y la fuerza que ejerce el dinamómetro al bloque. La suma de esas fuerzas, en este caso una situación de equilibrio estático, es igual a cero. Aquí he escrito las fuerzas en componentes, por ejemplo, el peso es una fuerza completamente vertical hacia abajo, componente X cero, componente Y menos MG, el menos indica que va hacia abajo y la normal es una fuerza que va hacia arriba, cero en X, componentes y su componente Y hacia arriba, N. La fuerza de rozamiento va hacia izquierda, aquí aparece menos F, cero y la fuerza del dinamómetro que va hacia derecha, F, cero y esa de las componentes verticales, miren acá, tengo menos MG más N, esto cero, cero, igual a cero, de esa segunda componente, la componente en Y, obtengo esta ecuación que es la normal, tiene el mismo valor del peso. De las componentes horizontales, que son estas acá, cero más cero, menos F, más FD, igual a cero, de esa ecuación obtengo FD, la fuerza que es el dinamómetro, igual a la fuerza de rozamiento. Es decir, que si yo aplico la fuerza acá, con el dinamómetro, esa fuerza, para que esté en equilibrio en este caso, va a tener, la fuerza de rozamiento toma el mismo valor de esa fuerza que yo estoy aplicando. Sin embargo, yo puedo, yo puedo incrementar, yo puedo incrementar esa fuerza, empezar aquí a alar el dinamómetro a medida que yo comienzo a alar el dinamómetro, la fuerza que ejerce, la fuerza de rozamiento también se va a incrementar. Entonces, aquí, aquí hemos graficado, aquí aparece la gráfica, entonces aquí comienzo a incrementar la fuerza que le aplico con el dinamómetro, de esa misma manera, mientras permanece en equilibrio, la fuerza de rozamiento también se va incrementando. Sin embargo, el incremento de la fuerza que le aplico acá con el dinamómetro no va a ser, digamos, infinito, no va a llegar a un valor gigantesco, porque aquí la fuerza de rozamiento, después de cierto valor, después de cierto valor que yo le aplique acá, la fuerza de rozamiento ya no se incrementa más. Y si yo aplico más fuerza acá con el dinamómetro, pues simplemente voy a arrastrar el bloque. Por lo tanto, de aquí, de este experimento tan sencillo, yo puedo concluir que la fuerza de rozamiento tiene un valor máximo. La fuerza de rozamiento va entre un valor cero y un valor máximo. Y de ese valor máximo no va a pasar la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento va entre cero y un valor máximo, la fuerza de rozamiento estática. De todas maneras, uno, digamos, puede pensar, bueno, ya descubrimos que hay un máximo, sin embargo, la fuerza de rozamiento va a tener una relación con la fuerza normal. Uno podría de pronto empujar este bloque un poco más, acercar, digamos, un poco más las superficies, pegarlas un poco más y se daría cuenta que la fuerza de rozamiento, pues, cambia de valor. ¿Cómo cambia de valor? ¿Cómo podemos encontrar eso? Lo podemos hacer a través de un experimento, podemos hacer deducción a través de un experimento. Este experimento es propuesto para hacer ese estudio. ¿Cuál es la relación que hay entre la fuerza normal y la fuerza de rozamiento? En principio, uno intuitivamente considera que una relación entre las dos, pues, las dos hacen parte, conforman la parte, la fuerza de contacto entre superficies. Entonces, aquí hemos colocado un dinamómetro vertical y otro dinamómetro horizontal, ¿ok? Y vamos a variar esta fuerza vertical, de tal manera que la vamos a variar desde cero, que sería el caso anterior, hasta un valor máximo que sería el valor del peso de este bloque. ¿Ok? Si ya le aumentamos más del peso, pues, simplemente esto acelera hacia arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar esta fuerza vertical de cero hasta el valor del peso de este bloque que está acá. El diagrama de fuerzas para esta nueva situación en equilibrio, es una situación en equilibrio, es la normal que ejerce la superficie, está la fuerza que ejerce el dinamómetro vertical sobre el bloque, está la fuerza de rozamiento que ejerce esta superficie, este plano, sobre el bloque, y está la fuerza que ejerce el dinamómetro horizontal sobre el bloque, y el peso que ejerce la tierra, la tracción gravitacional que ejerce la tierra sobre este bloque. Esas son las fuerzas que están actuando. Hago la suma de esas fuerzas, el peso, la norma del rozamiento, la fuerza del dinamómetro horizontal, la fuerza del dinamómetro vertical, y la suma de esas fuerzas igual a cero. Estamos en una situación de equilibrio. Aquí hemos escrito las componentes cartesianas, el peso va hacia abajo, la normal va hacia arriba, el rozamiento hacia izquierda, la fuerza horizontal hacia derecha, y la fuerza vertical hacia arriba. Y esa suma de fuerzas igual a cero. De esa suma de fuerzas, entonces, obtengo, fijémonos, de la componente vertical, menos mg más n y más fv, obtengo esta ecuación. ¿Ok? Bueno, igualando a cero, y obtengo esta ecuación. De la parte horizontal, sería cero, bueno, cero, menos f, más fh, esa suma es igual a cero. Y obtengo esta ecuación. Obtengo ese par de ecuaciones que me relacionan, o que me permiten en el laboratorio, a través de medidas que yo puedo tomar, las lecturas acá en los dinamómetros, con esos valores de fuerza yo puedo determinar cuánto vale la fuerza de rozamiento y cuánto vale la fuerza normal. Simplemente sustituyo los valores de las lecturas acá, y yo entonces obtengo el valor de la normal y el rozamiento. Esto lo necesito para establecer esos valores y poder estudiar la relación que hay entre la normal y la fuerza de rozamiento estática. Bien, aquí hemos hecho la gráfica del comportamiento de la normal en función de la fuerza vertical. ¿Cómo cambia la fuerza normal entre el bloque y la superficie y este plano? Entre estos dos, ¿cómo cambia a medida que incremento la fuerza que ejerce el dinamómetro? A medida que incremento la fuerza en el dinamómetro, pues la fuerza normal va disminuyendo de valor hasta cero. Se entonces esta superficie no va a sostener más el bloque, ya lo va a ser completamente el dinamómetro. Bien, para cada uno de estos casos vamos a ver cómo es la fuerza de rozamiento. Recuerden que este nos dio el valor de la fuerza que da en el dinamómetro horizontal, ese valor que leemos ahí me va a dar el mismo valor de la fuerza de rozamiento. Entonces, para el caso en que la fuerza vertical es cero, es decir, el caso que teníamos anteriormente, pues uno va a comenzar a incrementar aquí, va a incrementar, va a incrementar, de tal manera que la fuerza de rozamiento va a crecer hasta un valor máximo, que era el caso que teníamos anteriormente. Bien, ahora incrementemos un poco la fuerza vertical. La incremento un poco. Al incrementar un poco la fuerza vertical, entonces la normal disminuye, que es este punto rojo acá. La normal disminuye de valor. Y nuevamente repetimos el experimento. Comenzamos a hablar acá, lentamente, lentamente hasta, y entonces hasta que logramos el máximo de la fuerza de rozamiento. Entonces, comenzamos a incrementar, a incrementar y descubrimos que cuando llegamos a cierto valor, si yo incremento más, ya se acelera. Es decir, he llegado al máximo de la fuerza de rozamiento. Pero ese máximo que he encontrado ahora es diferente. Tiene un valor menor que en el primer caso. Es un valor menor. Aquí está. Bueno, ahora incremento un poco más la fuerza vertical. Cuando la incremento un poco más, nuevamente la fuerza normal disminuye. Ahora este punto azul es el valor de la fuerza de rozamiento. Y repito nuevamente el experimento. Comienzo a hablar acá. Comienzo a hablar acá lentamente. De tal manera que la fuerza de rozamiento va variando con el mismo valor que tiene la fuerza que leemos en el dinamómetro horizontal hasta un valor máximo. Y que descubrimos que ese valor máximo de fuerza de rozamiento ahora ha disminuido. Ya no llega al mismo máximo como de antes. Bien. Ahora nuevamente vuelvo y repito el experimento. Incremento un poco la fuerza vertical. Ahora tengo el valor de la normal. Disminuyo todavía más. Y nuevamente hago acá buscando los valores que va a tener la fuerza de rozamiento y llego hasta un máximo de menor valor que los anteriores casos. Entonces, lo que empiezo a darme cuenta acá es que el valor máximo de la fuerza de rozamiento está definitivamente relacionado con la normal. A medida que yo disminuyo la normal, la fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento máxima, estos máximos disminuyen. Entonces, hay una relación entre las dos. Entonces, vamos a establecer, bueno, cómo es la relación entre las dos. Estos son datos que uno puede tomar perfectamente en el laboratorio y hacer su gráfica. Entonces, vamos a establecer, bueno, cuál es la relación entre la normal y el valor máximo. El valor máximo, estos máximos, de la fuerza de rozamiento en cada caso. Entonces, vamos a ver cómo queda esa gráfica. Bien. Aquí tenemos esa gráfica. Entonces, aquí está el valor. Recuerden, este es el valor máximo de la fuerza de rozamiento estática. Y ese es el valor de la normal. Entonces, hacemos la gráfica y obtenemos una relación lineal. Esta relación lineal la encuentra uno empíricamente de los datos que uno ha obtenido en el laboratorio, realiza la gráfica y obtiene una línea recta. Uno puede hacer una regresión lineal para convencerse que efectivamente tiene un comportamiento lineal, un comportamiento proporcional. Entonces, el comportamiento es proporcional. Entonces, la fuerza de rozamiento máxima es proporcional con el valor de la normal entre las superficies. Y aquí colocamos una constante de proporcionalidad que lo vamos a llamar coeficiente de rozamiento estático. Ese coeficiente de rozamiento estático va a depender, o sea, aquí aparece simplemente como una constante de proporcionalidad, pero él internamente, pensémoslo así, tiene muchísimas características físicas de las superficies. Depende de las superficies que uno esté usando. Entonces, si pongo, digamos, el bloque sobre hielo, no es mismo ponerlo sobre madera o ponerlo sobre metal. Entonces, dependiendo de las superficies, este número va a cambiar. Él internamente, digamoslo así, tiene las propiedades físicas de las superficies interactuantes. Es muy interesante ese coeficiente de rozamiento estático, que aquí aparece como una constante de proporcionalidad. ¿Bien? Ok. Entonces, ya vamos a resumir lo que hemos encontrado a través de este par de experimentos sencillos, de estas situaciones sencillas. La fuerza de contacto es de naturaleza electromagnética. Aparece las repulsiones electrostáticas entre superficies. La componente perpendicular de la superficie interactuante de la fuerza de contacto, esa es la normal. La componente paralela entre las superficies interactuantes de la fuerza de contacto, esa es la que llamamos la fuerza de rozamiento, en este caso, fuerza de rozamiento estática. Solamente trabajamos el caso estático. Y la fuerza de rozamiento estática va entre cero y un valor máximo. Va en un intervalo de cero a un valor máximo la fuerza de rozamiento. Y ese valor máximo de la fuerza de rozamiento estática es proporcional a la normal. El coeficiente de proporcionalidad es el coeficiente de rozamiento estático, que involucra todas las propiedades de las superficies interactuantes. Digamos, si quieren avanzar un poco más, profundizar un poco más, pueden leer estos dos libros, Hand Introduction to Mechanics y el libro de lecturas de Feynman, el volumen 1. Aquí están, bueno, aquí está para el caso de Klemner. Están las páginas de la 91-93 van a encontrar estas ideas y en el de Feynman también encontrar parte de estas ideas en el capítulo 12-2. ¿Ok? Espero este video sea de utilidad para ustedes y disfruten su estudio en física.